Yo veo un grupo muy sólido, muy difícil de romper ese grupo. Lo que digo es que fue la decisión correcta que tomé. Si Anissa se siente atacado o se siente que lo tomó personal de alguna manera, si tiene algo que decir, pues, dilo. Hoy estamos estrenando circuito. Caer en el tobogán gigante. Un nuevo circuito en las arenas más feroces del planeta. Toda la emoción y un nuevo reto. Y así comenzamos la semana número 8 de la competencia. Contracorriente. Toda la fuerza del agua. ¿Este circuito? Me gusta, me gusta. Hombro a hombro. Agua es lo que sobra en este circuito. Este acaba de convertirse en uno de mis circuitos favoritos de todos los que he hecho en Exatlon. Se levanta la banca. Ahí se va. Ahí se va. ¡Oh, qué maravilla de final! ¡Desvira, papi! ¡Agora! Tiene que ir. ¡Agora, période. ¡A pissedada! ¡Puedo! ¡Étimo! ¡Puedo musica! ¡Ajtimo! ¡Fu! ¡Zapod�an! ¡Guiltra! ¡Isso! ¡ anybody. ¡Ajtimo! ¡issä!